Bien, Juan, quedé emocionado cuando vi el discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Lo viste o lo escuchaste? Lo vi y lo escuché, las dos. Ok, no, bueno, no es lo mismo. No, lo hice los dos, lo escuché, y después lo vi. Ok. Para analizar el lenguaje... Corporal. El lenguaje corporal. Que, por cierto, muy desaliñado estaba Petro. Pero, sin embargo... Él no es desaliñado. Mira, no estaba desaliñado. No. Abatido. No, no, no. Es que... No, no, no. Está bien. El oyente dijo que hablen de su especialidad, y la especialidad de Raisa es la estética. Pero mira... De por sí, Petro no es elegante. Mira, él utilizó... Él utilizó, para mí fue un gran discurso... De todos modos, de todos modos... Oye, la... Yo quiero... Esta noche... En... En... En la Zeta... Que todos les presten atención a la pieza oratoria de Petro. Más allá de cualquier consideración de tipo... Ideológico. Superfluo. Sí, ideológico. De si está batido o no está batido. O sea... Petro es un... Es un intelectual. Petro es una personalidad a la que hay que prestar atención. A las cosas que va a hacer... Sí. Y a las cosas que dice. ¿No? Sobre todo. Petro tampoco está en un concurso de belleza. ¿No? Si es bonito, si es feo... Eso es intrascendente. Inclusive... Eh... A las siete. A las siete. A las siete de la noche. Vamos a escucharlo ahora. El discurso como tal... No, no, no. Pero, Francis, tú estás mortado. Un presidente coherente con su ideología. Todo. Firme con su principio. Y un presidente decidido y valiente por demás. Primero, en un escenario como ese, muchos presidentes cambian su posición. Otros presidentes también flaquean en su discurso. Y otros, tú lo veas, valiente, vacilante, por el gran escenario en el que están. Bien, ayer vivimos un presidente de Colombia, un presidente firme y coherente. Yo le he dado seguimiento desde que fue alcalde de Bogotá y el mismo Petro que uno conoce. Presidente firme y decidido. Las palabras que él utilizó y que hoy recorren al mundo. Hay varias. Pero yo me inclino con tres. Mi país no le interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas. Llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. ¿Qué es más venenoso para la humanidad? ¿La cocaína, el carbón o el petróleo? Y otra frase. Lo culpable del narcotráfico no es la selva, sino la irracionalidad del poder mundial. Miren, en un escenario como ese, de tanta magnitud como este de las Naciones Unidas, un presidente coherente con eso, pienso que es digno de admirar. Primero... Lo que le quedó bonito fue, vengo de un país de belleza ensangrentada. Sí, también tengo un país de belleza ensangrentada. Y también vengo de uno de los países más bellos de la tierra. Y un presidente, otros presidentes colombianos, y me puse a indagar, el caso Juan Manuel Santos y Ernesto Sampel, en su momento se refirieron al tema de la guerra contra las drogas, pero fueron muy arribistas. Fue por arriba con argumento, por ejemplo, que Colombia era el mayor productor de cocaína del mundo por década y que ha sido afectado por la misma y el tema de la violencia. Ahora, este presidente demostró como argumento hasta dónde el negocio, que es más factible para los sectores de poder, y lo explicó en su discurso de toma de posesión, que la lucha contra la droga ha fracasado, y le explicó claramente el por qué. También le enrostró a la Nación Empoderosa el negocio de las armas, como el negocio de las armas para perseguir la droga como tal, la demostró que no ha sido eficiente. De verdad, cuando me convenció, cuando uno va a los resultados, dice, bueno, y el tema y la frase también de que el veneno, ¿qué es más venenoso para la humanidad? La cocaína, el carbón o el petróleo. Algunos han planteado, algunos críticos y analistas, de que, bueno, con ese discurso Petro va a dividir a Colombia en el futuro, la va a sacar de la comunidad internacional. Pienso que no. El mundo ha cambiado, señores. Y ciertamente, como el mundo ha cambiado, cuando hay un presidente, por ejemplo, con este caso, que presentó argumentos, presentó razones y presentó números, y sobre todo tocó fibra y temas tan sensibles como ese tema del carbón y el tema del petróleo en comparación con el narcotráfico. Bueno, si me preguntan mi opinión, de verdad me convenció en que cuando el combate al narcotráfico, todos los países invierten una suma muy importante en cuanto a armamentos, armas, políticas, y finalmente la droga está ahí. Habló del tema de la exclusión social, y pienso que sí. Por lo general, los jóvenes, cuando deciden inclinarse al mundo del narcotráfico y hacer una vida delictiva, también eso es falta de oportunidades. No siempre es el combate como tal a los planes o los proyectos que puedan ejecutar los gobiernos o políticas públicas. También la falta de oportunidades lleva también a muchos jóvenes a descarriarse. Y cuando Gustavo Petro planteaba el punto de que vengo de los tres países más bellos de la tierra, y ese recuento que hizo sobre la selva amazónica, pienso también que develó una realidad que no era muy conocida por todo el mundo, a pesar de que Colombia es un país muy atractivo, que tiene sus playas, tiene su turismo, tiene de todo, pero el tema del narcotráfico como tal, pienso que develó, insisto, una realidad cruel que vive Colombia y que por consiguiente transversal a todos los países de la región en el combate a la lucha contra el narcotráfico. Yo pienso que a las 7, Juan, voy a invitar a la gente que pueda, así como nos dijo Juan T.H. hace un momento, escuchar esa pieza, ese discurso tan importante, en un escenario de escenario. Por eso Juan T.H. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!